La mujer más sexy del panorama español, según la revista FHM, Ana Simón, vuelve a aparecer en la portada, pero esta vez convertida en imagen de videojuego. Con una descomunal arma entre sus manos y aparentes heridas de guerra, la presentadora de otra movida ha posado para la revista que ayudó a su lanzamiento a la fama. Las imágenes en las que aparece Ana Simón con un provocativo uniforme de guerra forman parte de la promoción del lanzamiento de Gears of War 3. Para ello, la presentadora se convierte en el único personaje femenino del conocido juego de Xbox, Annie Stroud. Debido a este nuevo trabajo como guerrera de videojuego, Ana Simón ha tenido que dejar por un momento a sus compañeros de otra movida, Florentino Fernández y Dani Martínez, para convertirse en la informadora del Escuadrón Delta. La periodista catalana ha declarado a la conocida revista masculina que a veces le toca sacar su lado de chica dura cuando Dani y Flo se meten con ella en el programa, porque si no, se la comen. Ana Simón, que ha participado en otros espacios como Estas no son las noticias y Los mejores años, alcanzó la popularidad en el programa de las sobremesas de cuatro tonterías las justas. Posteriormente, tras la salida del equipo de la cadena de Mediaset, la presentadora también saltó al grupo Antena 3 junto a sus compañeros habituales, a los que se añadieron después Cristina Pedroche y Raúl Gómez. Sin embargo, el ser considerada por FHM como la mujer más sexy fue un factor que ayudó mucho a la promoción de esta provocativa rubia. Gracias. Gracias.